Vive una gran experiencia sobre ruedas, no te pierdas este gran evento de integración, donde podrás disfrutar el recorrido del corredor turístico del Jequetepeque hasta las playas de Chérepe. La partida será el día sábado 24 de septiembre a las 7 de la mañana en el kilómetro 24 en la carretera Aporcón. Los puntos de paso e hidratación serán en Al llegar a nuestro destino, el Hotel Punta H.R.P. te esperará con los brazos abiertos y podrás disfrutar de la fiesta de bienvenida, sorteos y muchas sorpresas para ti. La inversión para esta gran aventura tendrá un costo súper accesible que incluirá Soporte mecánico con dos camionetas, asistencia técnica y médica, punto de hidratación, agua y fruta. Una noche de alojamiento en el Gran Hotel Punta H.R.P., donde podrás disfrutar de todas sus instalaciones, como piscinas, miradores, sala de juegos y dar un placentero paseo por la playa. Alimentación de cena y desayuno, traslado de regreso de los participantes y bicicletas a Cajamarca y un diploma de participación. El que te pegue sobre ruedas te espera, no te pierdas de esta gran experiencia y aventura. Organizan Auspicio 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 ¡Gracias!